En arco del Día Mundial del Perro, elementos de la Guardia Civil Estatal del Agrupamiento Canino K9 llevaron a cabo actividades de acercamiento con la Sociedad Potosina en las instalaciones del Parque Tangamanga 1, como parte del objetivo de reforzar la política de proximidad social. El evento se realizó en la zona Pet Park del parque, donde niñas y niños acudieron acompañados de sus padres y madres para conocer a los perros policías que forman parte de la corporación y sus principales tareas en el combate y prevención de delitos, informó Julián Cárdenas, jefe de dicho agrupamiento. Entre las dinámicas presentadas a las y los presentes fue la de labores de guardia y protección, en donde los canes actúan conforme a cierto adiestramiento para labores de seguridad y operativos de alto impacto. Asimismo, participaron perritos dedicados a la detección de nervantes que coadyuvan en las labores de vigilancia y actividades diarias que realizan los elementos de la Guardia Civil Estatal. A las familias que se sumaron a esta actividad, se les explicó a través de un simulacro cómo se lleva a cabo la búsqueda de personas mediante comandos utilizados y prendas que permiten que los canes logren ubicar mediante el olor a las víctimas. También se destacó el tema de la responsabilidad al adoptar mascotas, los cuidados que deben tener al adquirir un animalito y compañía y la importancia de brindarles tiempo de calidad, alimento y paseos diarios. Luego las familias potosinas accedieron a tomarse fotografías con los ejemplares y los agentes de la Guardia Civil. De esta manera, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana refrende el compromiso de estrechar lazos con las y los potosinos a fin de generar vínculos de confianza con las autoridades de seguridad, fortaleciendo la cultura de la denuncia y la prevención de actos delictivos desde los hogares. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.